Vamos a ver cómo graba el móvil. Guay, eh. Guay, eh. Guay. Mirad, mirad qué paisaje, eh. Esto es, señoras y señores, Santa Eulalia de Ronzana, donde me doy la vuelta si hago 20 kilómetros, ¿vale? En este punto más o menos, un poco más para arriba, un poquito más para arriba, me doy la vuelta cuando hago 20. Si hago más, bueno, pues más para adelante, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer un vídeo cortito. Ya me doy la vuelta con los 20 para... Digo, hago 22, pero grabar y 22 son dos que son, pues, 12 minutos. Prácticamente así es el kilómetro que sale. 12 minutos más, así que los 12 minutos los dedicamos a vídeo, ¿vale? Bueno, pues hoy explico, lo habréis visto en el título, un método de entrenamiento que lo uso para mí en sí y para algunos corredores. Algunos corredores, digamos, ya de mucho trabajo, que llevan mucha caña, sobre todo mucho volumen, ¿vale? Pues lo uso un poco para ellos y para mí, ¿vale? Para mí en ciertas épocas. Cuando no puedo, que estoy en mantenimiento, estoy hecho una mierda, pues no lo uso para mí porque no puedo hacerlo, ¿vale? Así que el método de sobreentrenamiento es el siguiente, a grandes rasgos, ¿vale? A ver, tú puedes entrenar un poco lo típico, que es lo que entrena casi todo el mundo, que es un día corro, por ejemplo, un día corro flojo, otro día corro fuerte y al otro descanso o hago bici. Al otro corro, por decir, más fuerte o más flojo, al otro hago bici o descanso, al otro corro y hago una tirada más larga, al otro descanso, lógicamente después de una tirada larga. El método, digamos, habitual, que es juntar un entreno un poco grande con uno pequeño o flojo de poca intensidad o entrenos individuales, digamos, sí, día sí, día no, o día flojo, día normal, fuertecillo, descanso, ¿eh? Y luego, a lo mejor, día flojo, día fuertecillo, descanso. Pero nunca, nunca en general, si se corre un poco en plan de ir haciendo, ¿no?, a largo plazo, normalmente no se encadenan tres días de correr de cierto tamaño, digamos, tiradas ya medianas, no tiradas pequeñas, sino tiradas medianas. Entonces, tiradas medianas hablamos de siempre de 15 kilómetros para arriba, aproximadamente, 15 kilómetros para arriba, ¿vale? Entonces, el método es sencillo, y además os voy a explicar un poco qué es lo que mejora. Lo que mejora, básicamente, es el corazón. Las piernas no mejora la velocidad, no mejora la fuerza, no mejora la mierda, no mejora nada las piernas en sí, mejora, digamos, la resistencia, eso sí, pero no mejora en que tú seas luego más rápido, pero que subas mejor, sí lo mejora, pero no en sí porque la pierna sea más fuerte, sino porque tu corazón admite más pulsaciones. Este método hace que tu corazón pueda trabajar más alto de pulsaciones. Es lo que consigue, básicamente, más alto, pero mantenido en el tiempo. No es como decir, un pico de... Apreto y puedo subir dos pulsaciones más que antes, en un pico, pero luego no. No, esto lo que consigue es que tú, a velocidad de crucero, si, por ejemplo, tú puedes mantenerte, yo que sé, durante dos horas o tres horas a 150 pulsaciones, por decir algo, lo que consigue es que tú puedas mantenerte a 152. En vez de 150, mejores, esto tarda varios meses, pero mejores en que puedas ir en velocidad de crucero a 152. Está lloviendo. Aquí en medio me estoy aguantando, pero está lloviendo. Bueno, entonces esas dos pulsaciones son las que te van a permitir que en una carrera de una ultra, en carreras largas, en tiradas de 30 a 40 kilómetros, tú esa tirada la saques algunos segundos más rapidillo. La puedo sacar algunos segundos más rapidillo. Voy a comprobar que esto esté grabando. Vale. Sí, está grabando, está grabando. Vale. No tengo flash y entonces no veo si graba o no graba. Bueno, pues es sencillo. Vamos a hacer lo que se dice que no hay que hacer. Coges un día. Esto es para gente que esté corriendo a 50, 60 kilómetros semanales ya habituales, en el método de día sí, día no, o día flojo, día fuerte, descanso, día flojo, día fuerte, descanso. La gente que más o menos está sacando 50, 60 semanales de ahí para arriba. Si estás sacando 30 semanales, todavía no. Hasta que tú no seas capaz tu cuerpo de hacer las horas suficientes para sacar 50, 60 semanales, 50, 60 K semanales de trail, no hace falta que tenga mucho de nivel, pero que sean kilómetros, ¿vale? 50, 60, no te metas con esto. No te metas con esto porque tu corazón no está preparado. No está preparado así de sencillo, ¿eh? Y entonces es peligroso, ¿vale? Entonces, bueno, el método, ya vamos a darle a estos mil vueltas, el método, coges un día y haces un entreno flojito para empezar la semana. Voy a hacer el método no profesional. Cogerías y harías unos 10, 12 kilómetros el lunes, 10, 12 kilómetros el lunes, ¿vale? El martes, por eso tenéis que ver que podéis hacer kilómetros semanales y tener un rodaje un poco bueno, por si ya verás que esto no lo podéis asumir. 10, 12 el lunes. El martes os metéis unos 15, ¿vale? Siempre el lunes, el día que empezáis, empezaréis a un ritmo normal flojo. Normal flojo, no fuerte. Normal flojo porque os quedan 3 o 4 días después de entrenar entrenos consecutivos y el corazón lo vais a reventar. Y las piernas, pero sobre todo el corazón. Entonces, si el lunes ya empezáis dándole caña, mal vamos, ¿vale? Entonces, el martes unos 15. Ya digo, hablando de que 10, 12 el lunes, el martes unos 15, ¿vale? El miércoles, si estáis empezando a hacer esto, meterle 12, ¿vale? El jueves, 15, ¿vale? Hasta ahí llegamos. Eso es para una cosa para ir empezando a hacer, ¿vale? Fijaros que no he metido 10, 12, 15, 15, 15. Que hemos metido un día de 12 para aflojar un poquito y que el corazón descanse un poquito, recupere un poquito con 3 kilómetros menos el miércoles, ¿no? ¿Vale? Y bueno, básicamente se trata de eso. Luego, una vez que me habéis metido esos 4 días, tenéis que descansar mínimo 2 días de no hacer ni bici, ni gimnasio, ni mierdas. O sea, no empecéis a... Hostia, pues ahora voy a hacer tal para mantener actividad. En este caso que estamos haciendo sobre entrenamiento de correr, es mejor descansar totalmente. Porque se trata de que el corazón descanse 2 días completos bien. Que descanse completamente. Y para eso no podemos irnos al gimnasio o meternos un entreno de bici o tal. En este caso no, ¿vale? Descanséis 2 días completos y a partir de ahí empezáis de nuevo a hacer lo que queráis. Podéis hacer, si queréis, un día de bici y yo que sé, que sería el domingo. Y luego el lunes pues empecéis de nuevo con el método, ¿vale? Una vez que tengáis la costumbre de empezar así, haciendo 10-12 lunes, 15 el martes, unos 12 el miércoles, unos 15 el jueves, descansáis 2 días o 3 días, ¿vale? Descansáis y luego volvéis a hacer otra tanda. Una vez que tengáis eso habituado durante 2 semanas, por lo menos, haciendo el 12 de entremedia del miércoles de recuperación, entonces empezáis a meterle otra vez, pero ya seguido, es decir, hacéis 10-12 lunes, 15 martes, 15 miércoles, 15 viernes, ¿vale? No, 15 jueves, perdón. Viernes, sábado, descansáis, domingo si queréis pues hacéis algo de bici o lo que sea y lunes empezáis de nuevo otra nueva tanda, ¿vale? Yo hago este método más o menos ahora, también porque los fines de semana voy más para entrenar. Y ya está, entonces a partir de que eso lo tengáis, que veáis que la pierna no tiene ningún problema de queja, nada, yo por ejemplo, mira, este jueves estaba haciendo 4 días consecutivos, y el jueves a mí se me rompían fibras en el gemelo, se me rompían microfibras, muy poquito, por si no hubiera pegado la pedrada al gemelo típicamente que las cojo en el momento, pero ya me estaba haciendo, yo notaba, y digo, no me toco, digo, vaya que rompa más, y ya me hacía, en el gemelo derecho ya me estaba haciendo micro, micro roturas de fibras, porque ya el cuerpo decía, nene, ¿dónde vas? 4 días seguidos haciendo, no, que le estaba haciendo 26 o 27 el jueves. Entonces, claro, el cuerpo llega un momento y dice, aquí corta, nene, corta, y entonces ya te va pegando esos avisos, rotura de microfibras ahí de vez en cuando. Bueno, vale, una vez que tengáis todo eso, que digo las primeras tandas de 4 días seguidos, 10, 12, 15, 15, 15, empezamos a hacer 12, 15, 15, 15, 15, 5 días seguidos, 5, ¿vale? El primero siempre empezar flojo, no empezáis con los 15 por 5, hacer un 12 y luego 15 por 4 días, ¿vale? Y así, y luego descansáis dos días, como estaréis bastante ya entrenados, en principio con que descanséis sábado y domingo, es suficiente. Luego el lunes metéis otra vez los 12 y más o menos los 15, ¿eh? Lo vais haciendo. Lo bueno que va a conseguir este método es que vais a regular súper bien, vais a regular súper bien, ya veréis que vais a aprender a entrenar, porque si tú el lunes o el martes empiezas a pasarte de ritmo, empiezas a hacer el tonto o la tonta, empezando a meter ritmo, ya verás que no llegas al viernes, es que no llegas al viernes, porque ya ves que cuando tienes el jueves y tienes que hacer otra vez los 15 a un ritmo parecido al que hiciste el miércoles y el viernes tienes que hacer un ritmo parecido al del miércoles, ya ves que el corazón no da. Entonces por eso aprenderéis a entrenar al ritmo normal flojo, que se llama normal flojo, ¿vale? Suavecito. Simplemente ir haciendo. Entonces vais a disfrutar del trail a un ritmo de crucero lógico, que es ponerte, poder ir concentrado con tu música y no ir como en esa agonía que vamos mucho, ¿no? Que vamos en agonía, decir, venga, hoy quiero ir rápido, tal y cual. Vais a empezar a disfrutar de otro ritmo, de otro ritmo, porque simplemente será como cuando coges una autopista con el coche y coges la autopista y dices, venga, me pongo a 110, que gasta poco o 100, y ahí pum, 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 ir haciendo carril de en medio o carril de la derecha, pum, 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 carril de la derecha ven cuando va adelante un camión o carril de en medio, y me pongo a 110 o algo así y voy, pero no voy a 140, ¿me entiendes? Que tú dices, tengo que hacer 500 kilómetros de autopista, 100, 110, tranquilo, que el coche gasta poco y que voy relajado y voy controlando, pero no voy estresado. No voy con peligro, ¿vale? Pues de eso se trata. Entonces, ya digo, básicamente tenéis que ir a conseguir 5 días consecutivos de entreno a un ritmo no fuerte, a un ritmo llevadero, y que os salgan todos los días, por lo menos los, el primero es el flojo, pero luego los 4 siguientes os tienen que salir más o menos al mismo ritmo, pulsaciones medias parecidas, un poco más cansado el de pulsaciones, iré un poquillo más alto, hasta cierto punto, el viernes, porque vais reventados ya en el corazón, pero tenéis que conseguir que martes, miércoles, jueves, viernes, el ritmo que os sale de media, tenéis que ver que sale igual, ¿vale? Y a partir de que hacéis esos 5 días, ya no hagáis 6 días seguidos, simplemente subirle la cantidad de kilómetros, ¿vale? Pues ahora me cojo y me pongo a hacer, pues yo que sé, empiezo con 15 el lunes, 20 martes, 20 miércoles, 20 jueves, 20 viernes, ¿vale? Podéis hacer ahí lo que queráis, hasta, se puede llegar a hacer unos 32, 33 cada día, más o menos sin ser elite, se puede llegar a sacar 20, 22 el lunes, y luego meterle 28 por ahí, a lo mejor el martes, 30, 30, 30, acaba el viernes con 30 kilómetros en las piernas, que son 120, ya llevas 120, si haces 30 por 5, se haces 150, entonces ya estaréis metiendo, el viernes ya tendréis 120, 130 kilómetros en las piernas metidos, y luego descansáis completamente, si metéis eso, descansar completamente sábado y domingo, completamente, no digas, voy a hacer bici, no, porque no dejas descansar el corazón, y para que tú evoluciones el corazón necesitas meterle los sobreentrenos, que decimos, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, pero luego tienes que dejarlo descansar, si no te vas a morir, o sea, te puede dar algo, puede entrar en sobreentrenamiento, te puedes poner enfermo, entonces cuidado con eso, y si veis que con dos días sábado y domingo no es suficiente, dejáis el lunes descansar, o el lunes hacéis un paseíto, y el martes empezáis con la nueva tanda, no sé, si veis que dos días de descanso absoluto de corazón, de no entrenar nada, o sea, hace uno a dormir siquiera en casa, pero de no entrenar, pues si hace falta, dejáis tres días consecutivos, y con eso vais a notar la evolución que jamás habéis conseguido, que jamás habéis conseguido por muchos años que lleve entrenando, tú dices, ¿y cómo puede ser que no acabo de mejorar? porque tu corazón ha llegado a ese límite de trabajo, y de, ¿cómo diría? la de, no es mejor tu corazón, ¿vale? no es mejor, entonces la única manera de mejorar lo que yo conozca, es esta, es sobreentrenando, pero siempre con cabeza y progresivo en el tiempo, ¿vale? ya está, venga, voy a ver si esto sigue grabando, y dejamos el tocho este, y me voy, porque ya he perdido, yo creo que sí que he perdido los, los doce minutos, esos ya los he perdido de sobra, los doce minutos del, trece minutos de vídeo, venga, lo dejamos, hasta la próxima, ah, estoy grabando esto el martes, mañana miércoles a las 9, canal en YouTube, en fansabas, en fansabas en YouTube, o en Twitch, Iván982, directo de trail, y además viene un compañero, muy buen tío, que también estaremos tres, me ha dicho el Iván que estaremos tres, hablando de trail, trail puro, así que, venga, hasta el miércoles, 9 de la noche, en fansabas en YouTube, ahí, venga, hasta luego, adiós.